Queridos amigos, pues estamos aquí en la estación Vigo con una compañera, se llama... Melisa Rodríguez. Melisa, ¿y cuáles son los sistemas de pago para que la gente de verdad se acostumbre a estar viniendo aquí a esta estación Vigo? Tenemos varios sistemas de pago. Entre más queremos seguridad, hay diferentes tipos de niveles. Están los vales de gasolina, que son vales de papel intercambiables como si fuera dinero. Están los códigos de barras que van pegados a la unidad, al igual que los stickers de RFID como los que usa el gobierno del estado. También tenemos un botoncito muy práctico, que es un chip que se usa de manera de llavero, de tal manera que no hay manera de perderlo, va pegada a la llave del vehículo. Wow, pues en realidad ya no tienes que tener dinero efectivo en tu bolsa para adquirir los servicios de esta gasolinería. Como yo, que tengo una duda, por ejemplo, si quiero venir a echar gasolina, tengo una flotilla de taxis, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién me puedo dirigir para hacer alguna especie de acuerdo? Bueno, pues puedes buscar informes en nuestra página de internet www.cargas.mx o llamar al 01800-CARGA-YA, donde te pueden informar de todos los tipos de pago, prepago, tipos de servicios, etcétera, etcétera. Pues muy importante, entonces, usted aproveche todas las opciones que tienen aquí en cargas y en toda la línea, en toda la red del país y en las 20 estaciones que hay en Mexicali. Una empresa muy organizada, Cachanilla. Esto es Tres Gruperos y continuamos en Televisa.